Esta canción se llama El Gato La voz de los ojos me ven cual si fuera fantasma Hay momentos que siento que pasan sin poder vivir Hay momentos en los cuales siento que se quebran alma Hay momentos que siento y no miento que pierdo la fe Y esos ojos que miran son ojos que exigen mi estancia Un paro de ojos que no son perversos con mi despertar Ronroneo la toso de crispa sintiendo su duelo De mi cuerpo, mi tiempo, mi almohada y mi voluntad Ay, no puedo escapar Ay, no puedo escapar El barco temble de sangre Con sus vallas promesas Con tu viejo marido Dispiendo al respirar Así eres tú, mi alma Con tu sutil agullo Hiciste de mi orgullo Un lindo ronroneo Te abrazo yo en mi cama Y como te levanto al alma Recomo yo en mi pecho Amándote en verdad Te abrazo yo en mi cama Como te levanto al alma Recomo yo en mi pecho Amándote en verdad Y descubrimos el reba De las que descansé ¡Sí! ¡Bien! 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 Y esos ojos que miran son ojos que exigen distancia Un par de ojos que gozan por garzos conmigo espertar No hay ronillo o lactoso que quespa sintiéndose dueño De mi cuerpo y de mi almohada y mi voluntad Ah, no puedo escapar Ah, no puedo escapar No hay ronillo o lactoso que quespa sintiéndose dueño No hay ronillo o lactoso que quespa sintiéndose dueño No hay ronillo o lactoso que quespa sintiéndose dueño No hay ronillo o lactoso que quespa sintiéndose dueño Ah, ah, ah Otra vez lo castello Vamos, vamos Reja Un par de ojos que quespa sintiéndose dueño Ah, no puedo escapar Salgo Equipo Un par de ojos que lo estáendo Ya no puedo escapar No hay ronillo o lactoso Es como un par de ojos que muro Agua 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias Sara! ¡Un placer!